Este video es gracias a Jovita Velázquez, muchas gracias por tu apoyo. Para ti, ¿qué es el terror? Sé que eres un amante de este tan oscuro género. Y sobra decir que disfrutas de cada uno de los matices, sabores y texturas de este mi mundo. Luego, acompáñame y prepárate, porque la función va a comenzar. Soy Clo, el Arlequín, y hoy te presento, Tierra de Leyendas, Durango. ¿Qué tal Arlequín? Bienvenido a otro video de esta saga Tierra de Leyendas. Ya vamos con el estado de Durango. Pues bien, vamos con la primera historia, la cual se llama, La Monja de la Catedral. Cuenta la leyenda, que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días, a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado, de nombre Fernando, llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja, porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron el uno al otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió la esperanza y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la catedral del Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. ¿Será la difunta Beatriz, que todavía sigue implorando la llegada de su amado? Una leyenda trágica, porque se vivió en un momento terrible, en una guerra. Pero el amor a veces no deja que un alma pueda ir en paz. Vamos con la siguiente, la cual se llama La Leyenda de Cueva Colorada. Cuenta la leyenda que en la sierra de Durango había varias cuevas tapadas, escondiendo diferentes riquezas. De una de ellas se decía que contenía arcones de oro, ropa, muebles, sillas de montar y aparejos. Un hombre que sabía y conocía a esta leyenda, decidió buscar por los rumbos alguna cueva tapada. Un día subió por las laredas de la montaña acompañado de algún amigo para cortar ramas. De repente vio un agujero, pero prefirió no comentar nada. A la mañana siguiente, platicó que había visto con sus amigos y juntos decidieron ir a investigar qué había dentro de ese agujero. Ya frente a la pequeña cueva, uno de ellos dijo que estaba dispuesto a arrastrarse hacia su interior. Y de esta manera consiguieron unos pedazos de ocote y lo utilizaron como mechón. El hombre se arrastró y penetró unos cinco metros al interior del agujero. De pronto, unos montoncitos de tierra roja comenzaron a tapar la entrada. Al darse cuenta, se quedó atónito. Mirando la tierra que caía, se acercó a la pared y comenzó a tocarla. Había rayas de un rojo intenso que formaban grietas. En una de ellas, le cabía la mano hasta la muñeca, que al sacar puños de tierra le daba la impresión de que era agua. Sin embargo, tiempo después, supo que era una veta de almagre, óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la naturaleza y suele emplearse en las pinturas. No se dio cuenta del tiempo que había pasado, pero los osotes que llevaba de reserva se le agotaron. Así que comenzó a buscar la salida, pero por más que daba vueltas, no la podía encontrar. De repente, detrás de aquellos montones de tierra, salió un señor y le dijo, No se asuste, soy habitante de pueblo aquí cercano, y me permitieron entrar para ayudarlo. Comenzaron a platicar y el hombre le dijo que en ese lugar había un gran tesoro escondido. Entonces le señaló hacia atrás de los montones de tierra, indicándole que esa era la entrada a otra galería en donde estaba enterrada todo el oro. Pero como los osotes se acabaron, tuvieron que salir de inmediato. Cuando por fin salió de la cueva, todos los compañeros gritaban de felicidad, pues estaban preocupados. De pronto volteó y dijo, Se me olvidó el señor que había entrado a auxiliarme. ¿Acaso no ha salido? Sus amigos quedaron atónitos, pues ellos no habían enviado a nadie en dentro. Desde entonces, los hombres no pueden organizarse para regresar a aquel lugar, pues encontraron muchos impedimentos, como fuerzas extrañas, que no les permitía volver. Sin duda, hay muchos secretos, y siempre hay, en ocasiones, guardianes, para evitar que estos tesoros puedan ser encontrados. Vamos con la última leyenda de este video, la cual se ha titulado, El Alacrán de Durango. En las postrimerías del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz se encontraba perfectamente consolidado, existió en la antigua cárcel de Durango, la celda de la muerte. Llamada así porque al desgraciado que metían allí, amanecía misteriosamente muerto. Sucedió en esta cárcel, que fue derrumbada posteriormente, y en lo que hoy es el centro de la ciudad. Un hecho insólito que causó grandes confusiones a los carceleros y a todas las autoridades. Sucedía que todo preso que se encontraba en esa celda, y a la que tomaron horror, amanecía muerto al día siguiente. Sin que nadie pudiera atinar la causa de ello. Aquella celda fue elegida para encerrar a los individuos más peligrosos y criminales. Varios individuos habían muerto ya en aquella celda maldita, y empezaron a esparcirse mil supersticiones acerca de ella. Decían que un horrible espectro penetraba a medianoche en la celda sin necesidad de abrirla, y estrangulaba a quien se encontraba adentro. Otros aseguraban que el ambiente del calabozo estaba envenenado, y no faltó quien aseguraba que diariamente a eso de las 12 de la noche, la celda era visitada por el diablo, que se llevaba el alma del infeliz, a quien le tocaba la mala suerte de ser asegurado en aquel siniestro calabozo. La leyenda cuenta que, en 1884, en la hacienda de la Cacaria, vivía un joven moreno, alto y robusto, llamado Juan. Le decían Juan sin miedo, porque era un hombre que no conocía el temor. Un día llegó un perro rabioso a la hacienda. La población se alarmó y cerró puertas y ventanas de sus casas. En la escuela el profesor no supo del peligro y les dio la salida a los niños cuando el perro pasaba por allí. Al mirar desde su ventana el peligro, Juan sacó su escopeta para tirarle al perro, y justo cuando le disparó al animal, una señora llamada Doña Elvira se atravesó y la bala le traspasó el pecho, muriendo casi instantáneamente. El perro perseguía a los niños, y Juan, en vez de huir, cogió un hacha y golpeó la cabeza del perro dándole muerte. Juan fue rápidamente con Doña Elvira y la cogió del abrazo, pero ya era muy tarde. Ella había fallecido. Juan fue encarcelado y tendría que pagar por su delito con 20 años de prisión. Después de estar 7 años prisionero en la cárcel de Durango, llegaron órdenes de sentenciarlo a la celda de la muerte. Luego se supo que el hijo del dueño de la hacienda de la Cacaria quería que Juan muriera para quedarse con su prometida. Cuando el director de la penitenciaría le preguntó a Juan, ¿qué necesitas? Juan le contestó, un banco, una docena de velas de cebo, grandes, y una caja de cerillos. Cumpliendo con su petición, entregó lo que pidió y lo enceraron en la celda de la muerte. Mientras la vela se iba agastando, el joven comenzó a acordarse de toda su vida. Las horas parecían siglos, y hora tras hora contemplaba las campanadas que daba el reloj de la catedral. Cuando ya el temor lo venció, prendía una vela unos minutos y veía a su alrededor. ¿Cuál fue su gran sorpresa al ver un enorme alacrán de unos 30 centímetros de largo? De pronto, se ocultó en su madriguera. Tomó los cerillos y apagó la vela, permaneciendo en silencio y dejando transcurrir el tiempo. El problema se encontraba en matar al animal, o cuanto menos, no dejarse picar. Cuando el reloj sonó a las 5 de la mañana, encendió el cerillo y el cúbito de la última vela. Y miró el enorme alacrán, que estaba a un paso de su blanco. Sin pensarlo mucho, se quitó el sombrero y lo arrojó sobre el animal. Al ver que lo había atrapado, le puso el banco sobre el ala del sombrero, asegurándose de que el alacrán no escapara. Se volvió a quedar a oscuras. Por unos minutos lloró sin poder contenerse. De lejos, escuchaban los pasos de los camilleros que venían por el cadáver de Juan para enterrarlo. Juan, con modestia después de saludarles, les pidió que le ayudaran a sacar el alacrán asesino. Juan fue indultado y puesto en libertad por su hazaña. Volvió a la cacaría y se casó con Lupe. El calabozo dejó de ser la celda de la muerte y volvió a su antiguo nombre, la celda de San Juan. En la actualidad no existe la cárcel, ni se sabe el lugar exacto de los acontecimientos. Pero sin duda, Juan, sin miedo, le decía honor a su nombre. Alequín, espero que te hayan gustado estas leyendas y este video. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, suscríbete y revisa la lista de reproducción de Tierra de Leyendas. Si ya estás suscrito, verifique que tengas la campana de notificación activada. Así, si YouTube está de buenas, te va a avisar cada que tenga un video o cada que hagamos un directo. Y como siempre, si puedes y te nace, apóyame en Patreon. Este canal ya sobrevive gracias a ustedes. Y con su ayuda, podemos seguir muchísimo más tiempo. Y esto ha sido todo por ahora. Soy Clau. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.